Hola, mi nombre es Nando Proudhon y soy especialista en estrategias educativas en el Instituto Highlander. Este screencast se centrará en estrategias para practicar el aprendizaje social y emocional en el hogar. En Highlander Institute apoyamos a las escuelas y distritos para mejorar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes y las familias. Este verano comenzamos a trabajar con el Distrito Escolar de Fenton para ayudar a apoyar a sus maestros durante esta pandemia. El objetivo de Fenton es apoyar a los maestros en la cima de esta pirámide para que obtengan instrucción relevante y de alta calidad para todos los estudiantes. El desafío durante esta pandemia de COVID es que no todas las familias están en el mismo hogar en términos de recursos y capacidad para apoyar a los estudiantes en el hogar. Creamos este gráfico piramidal para ayudar a los maestros, familias y estudiantes a navegar las partes más importantes y priorizadas del proceso escolar durante COVID. El Distrito Escolar de Fenton quiere apoyarlo a usted y a sus hijos, lo que significa que primero debemos apoyar su seguridad, salud y bienestar. La primera consideración en nuestro marco prioriza estos tres pasos muy importantes para los maestros en las aulas de educación a distancia. Como padre de un estudiante en la escuela secundaria de Fenton, el maestro de su hijo quiera primero establecer contacto con usted. Luego, querrán asegurarse de que usted y su familia estén saludables. Si hay alguna información adicional sobre la salud de su familia o las formas en que esta pandemia lo ha afectado a usted o a su hijo, es muy importante que comparta esto con el consejero, administrador o maestro de su hijo para la escuela puede trabajar con usted. Sabemos que los estudiantes tienen dificultades para aprender cuando no se sienten seguros o cuando sienten que su familia puede estar luchando con la salud o la seguridad. A medida que avanzamos por la pirámide hacia un aprendizaje más profundo, el siguiente paso es establecer una comunicación continua con el maestro de su hijo. Si no tiene claro qué modo de comunicación prefieren en su escuela y su maestro, entonces es importante que se conecte con el administrador o maestro de su hijo para aclarar esto. Durante COVID y el aprendizaje a distancia, habrá mucha información que el maestro de su hijo necesita compartir con usted y el maestro de su hijo necesitará que usted los mantenga actualizados sobre la mejor manera de apoyar a su hijo. Una línea clara de comunicación, ya sea correo electrónico, texto o llamadas telefónicas, debe identificarse ante todo. Hay muchas estrategias excelentes para apoyar el aprendizaje social y emocional de su hijo durante el aprendizaje a distancia. Pero antes de comenzar con estrategias, asegúrese de considerar compartir las consideraciones de salud de su familia y la forma preferida de comunicación con la escuela, ya que eso será muy importante para lograr este año un éxito para su hijo. La tercera parte del marco es donde nos enfocaremos para este video. Es realmente importante que construyamos relaciones sólidas con los estudiantes y nos asociemos con ustedes, familias, para apoyar a sus hijos. El primer paso de este proceso es atender las fuentes de estrés y priorizar el buen estar. Por tanto, este video se centrará en las estrategias que puede utilizar para apoyar el buen estar social y emocional de su hijo en casa. Ahora vamos a hablar sobre estrategias para practicar el aprendizaje socioemocional en el hogar. Sus hijos pueden estar inquietos, tener dificultades para procesar sus aportes sensoriales, tener dificultades para concentrarse o ansiedad. Estos consejos pueden calmar a sus hijos mientras están en casa o fuera de la casa. Las actividades de alerta pueden ayudar a aumentar el nivel de energía y el enfoque de un niño. Estos incluyen saltar, trepar, parar y salir a correr y a bailar. También considere las temperaturas ambientes más frías, bocadillos, bebidas y música. Las actividades relajantes pueden calmar o disminuir el nivel de energía de un niño o mejorar la concentración. Las necesidades sensoriales se ven afectadas por el entorno del niño. Sus hijos pueden estar sufriendo altos niveles del estrés y ansiedad debido a la pérdida de rutinas, estar lejos de sus amigos o preocupados por los grados y el trabajo escolar. Muéstrales cómo mantener la calma y modelar buenos comportamientos. Comparta información que sea precisa. Base lo que comparte en la edad de sus hijos, el nivel de comprensión y cuánta explicación están solicitando o no. Sea honesto acerca de las preocupaciones que está tomando su familia y explique por qué se están haciendo cambios específicos en las rutinas o planes. La combinación de aprendizaje remoto y familias que trabajan desde casa requerirá una transición para todos. Usted y su hijo necesitarán tiempo para relajarse y controlar el estrés. Puede ayudar a su hijo a hacer una lluvia de ideas sobre una variedad de cosas que lo ayudarán a mantener la calma para que su familia puedan elegir qué funcionará y cuándo. Ahora, mantener comunicación continúa. Es posible que su hijo necesite formas de expresar su frustración. Puede hacer preguntas repetidamente o puede ser incapaz de verbalizar claramente cómo se siente. Continúe con las actividades positivas. Brinde oportunidades de elección y control. Afrontamiento del modelo. Proporcione declaraciones de apoyo. Concienciación es simplemente el estar atento y atento al momento, consciente de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos, sin preocupaciones ni distracciones. Concienciación es llevar nuestra atención al momento presente, dejar de lado las preocupaciones y distracciones, para que podamos reconocer nuestros pensamientos y sentimientos. Concienciación no requiere ningún estrenamiento o procedimiento especial. Lo pueden hacer personas de casi cualquier edad. Los estudios demuestran que la consensación plena mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés, mejora el sueño y puede ayudar a bajar la presión arterial y controlar el impacto del dolor crónico. Consideraciones adicionales. Sé un buen oyente para sus hijos, especialmente cuando ellos tienen problemas y quieren hablar con usted. Mostra el buen comportamiento. Pide disculpas cuando te equivoques. Sé amable y generoso. Construyendo autoestima. Muestre a su hijo el aprecio para el trabajo bien hecho, especialmente en la escuela. Valora la opinión de su hijo y permite que su hijo tome buenas decisiones. Respeta la diferencia. Celebre las fortalezas y talentos y habilidades únicas de su hijo. Nunca compare el trabajo escolar de sus hijos con otros hermanos o compañeros de clase. Y obtener servicios de apoyo escolar. Busque el consejo de consejeros escolares o otros servicios sociales. Anime a sus hijos a abrirse a otros profesionales calificados. Infórmese sobre las estrategias y esfuerzos socioemocionales adicionales utilizados por los líderes y los maestros. Esperamos que encuentre útiles estas ideas y ejemplos. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el Instituto Highlander y nuestros recursos relacionados con la reapertura de escuelas y el aprendizaje a distancia.